En 2018, Cozumel va a hostar un año lleno de celebraciones y actividades culturales para celebrar los 500 años de la llegada de los españoles. En 2018, en 1518, pues llegaron precisamente la cultura española y es el hecho de lo que hoy somos, de lo que da nacimiento a lo que hoy tenemos en nuestro presente. Entonces, es importante celebrar esos 500 años de manteles largos, que fue un proceso doloroso, pero que hoy nos permite estar aquí y ahora. Entonces, estamos preparándonos durante todo este año porque queremos hacer prefestejos. The island will begin its celebrations from May and will continue through next year when the big party is scheduled. Por supuesto que también queremos hacer la recreación en el 2018 de cómo realmente fue esa llegada, cómo llegamos, qué es lo que representa hoy ese encuentro de dos culturas. Cozumel está posicionado como uno de los destinos más fuertes turísticos y competimos no solamente nacionalmente, sino internacionalmente. Pero lo importante es hablarle al turista y decirle de qué estamos hechos, qué es lo que realmente existe en este pedacito del Caribe Mexicano, cómo vivimos nuestras tradiciones, qué festividades tenemos y que Cozumel es mucho más que un destino de sol y playa. With information by Fabiola Estrada and images by Raúl Monroy, Notimex.